hola chicas bienvenido a mi canal este mi primer vídeo se va a tratar y quiero que se trate de que voy a hacer compras por internet os voy a modelar las cosas que compre y voy a sugerirlas vale lo primero que tengo tengo un cepillo que me ha encantado lo he comprado es este y es tres en uno seca plancha y mordea el pelo es súper rápido estoy encantada la verdad vamos así pues como le decía este cepillo es buenísimo estoy encantada les voy a hacer una prueba para que vean cómo va es súper rápido de verdad yo opté por este cepillo porque claro yo me acabo de cortar el pelo y estaba un poco maltratado y con el cepillo para no pasar las planchas como tan directamente y este cepillo realmente como si te la pasarás pero sin hacer de este todo es el caliente de la plancha no es como mejor es como si te pasara el secador va muy bien o voy a hacer una muestra vale ahora vengo bueno chicas me hemos dado el pelo y vamos a probar el cepillo mágico vale voy a hacer aquí una coleta vale y vamos a ver vale primero de todo lo que he hecho que me voy a pasar un poco más que quería enseñaros es con una toalla secárselo un poco vale que espero esté un poco seco con la toalla esta toalla si no la tenéis yo la compré en mercadona por dos euros o tres algo así más o menos sea que es súper asequible y te viene bien para secarte un poco el pelo o sea para el agua para que no te gote y ese quede húmedo el pelo vale estoy encantada de verdad que tenía muchas ansias de hacer este vídeo luego les voy a le voy a grabar otros sobre ropa sobre esta blusa donde la compré y todo eso vale vamos a empezar si veis a alguien por hoy es mi hija es el primer vídeo y quería salir cosas al por ahí total todo lo bonito siempre bienvenido sigo bueno veis cómo va veis cómo va quedando vale a mí me encanta porque evito ponerme la plancha y lo hago más rápido o sea ya no tengo que usar el secador luego la plancha no no lo hago todo en uno y a mí me gusta que quede con volumen y la plancha no te lo deja con volumen así que por eso a mí me encantó el vestido no es original os confieso que no es el original debí comprar pero original pero no lo compré vale cualquier pregunta no deja en los comentarios no te lo haría no te lo haría Ella quiere que le enseñemos el gato Hola, chispas Se llama chispas ¿Cómo se llama, Abregui? Chispas Sí, mi hija se llama Abregui Hermosa Sigo trabajando por ella Vamos Sale en todo el video La solución Bueno, vamos a coger otro cacho Ya casi terminamos Tengo unas ganas de Demostrarle el resultado final Que no sabes cómo ¿Vale? Me encanta, me encanta comprar algo Y poder mostrarlo Para que la gente vea Porque a veces sí que cuesta La primera vez comprar algo Y no saber, ¿sabes? Al final es tu dinero Y pues no nos gusta perderlo No nos gusta perderlo en sí Seguimos Y manejando ¿Terminés qué? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Rápido, con forma, cero plancha. O sea, a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Espero que os guste. Si tenéis alguna duda o lo que sea, preguntadme en los comentarios. Y seguiré mostrándole más cositas, ¿vale? ¿Se acuerdan? Este es el cepillo. ¿Vale? Un besón. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y así me ayudas. Y nos echamos una mano entre todos. ¡Mua! Bueno, chicas, mira, este es el final. ¿Veis? O sea, ha quedado encantador. A mí me encanta. Fabuloso. ¿Sí o no? ¡Mua! 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 ¡Gracias!